Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable en Kuala Lumpur, atrás mío las Torres Petronas diseñadas por el arquitecto argentino César Pelli y realmente esta locación fue muy difícil de encontrar y así mismo ocurrió con las Torres cuando el arquitecto hizo el proyecto se encontró con que el piso en donde estaba planificado hacer las Torres no era apto para la fundación porque los cimientos o el basamento en donde se iban a hacer los cimientos era muy desparejo había una zona en que la roca estaba muy arriba y hay otra zona toda la zona central tenía muchísimo declive y entonces fue por eso que tuvieron que modificar el basamento o la ubicación original correr las Torres aproximadamente unos 50 metros hasta encontrar un basamento más parejo que permitiera la construcción y a propósito de eso es que te quería comentar que la gestión empresarial y básicamente todo tipo de gestión consiste en adaptarse adaptarse para que la realidad y lo que uno quiere lograr el objetivo final puedan consolidarse puedan combinarse para poder realizar la obra que uno quiere hacer y una vez que conseguimos esta coordinación esta manera de combinar una cosa con otra seguramente las condiciones van a cambiar y permanentemente hay que hacer gestión tanto en proyectos que tienen una finalización como el caso de estas Torres como en proyectos que quizá nunca sacaban como es lo que lo de la gestión del día a día de una empresa así que bueno este era el mensaje que quería dar hoy sobre gestión empresarial y sobre adaptarse a los cambios adaptarse a la realidad que nos encontramos que a veces no es perfecta no es la que uno había proyectado originalmente bueno nada más este es el mensaje de hoy desde Kuala Lumpur soy Santiago Botas de gestión empresarial rentable para más información sobre gestión de pequeñas y medianas empresas podés ingresar a www.gestionempresarialrentable.com y me despido de vos con esta imagen increíble